¿Sabías que Covida está en Facebook? Da clic en Me Gusta y haz parte de nuestra comunidad. www.facebook.com slash carolinaecovida. Allí encontrarás datos interesantes, ideas y consejos para cuidar el planeta. www.facebook.com slash carolinaecovida. Son materiales que son de fácil acceso, o sea que todos los podemos conseguir. Entonces en este caso tenemos acá un envase en PVC, ¿no? Sí señora, estos envases son los que nos quedan de los productos, entonces lo que hacemos es que los enjuagamos muy bien. Ya tenemos el envase seleccionado, también debemos contar con sustrato, o sea suelo o tierra y cascarilla de arroz y los microorganismos benéficos. Cuando tenemos el envase escogido, entonces con una cuchilla o con un bisturí retiramos un lado del envase. Adicionalmente al corte también debemos realizarle unas perforaciones. Estas perforaciones el objetivo es que por allí puedan drenar los líquidos, el exceso de agua que colocamos cuando regamos las plantas. Listo, vamos ahora entonces a disponer de los residuos junto con el suelo. La idea es que por acá hagamos una proporción de uno a tres con suelo. Si colocamos tres puñadas de residuos orgánicos, entonces vamos a colocar más o menos tres veces la cantidad de esos residuos orgánicos, pero en suelo. Entonces en estos momentos vamos a colocar el suelo para mezclarlos con los residuos orgánicos que hemos colocado. Listo, entonces ya adicionamos todo el suelo. Ahora entonces adicionamos la cascarilla. Luego que hemos adicionado los residuos, el suelo y la cascarilla, entonces mezclamos. Luego que tenemos la mezcla ya uniforme, entonces disponemos de papel vinipel. Luego que le hemos colocado el vinipel, entonces lo dejamos durante tres semanas para que haya un proceso de fermentación y posteriormente haya uniformidad en el sustrato. Después de tres semanas visualizamos el material así. Posteriormente, cuando ya tenemos las plántulas como están dispuestos acá, realizamos el trasplante en otros envases de acuerdo al diámetro del follaje. En este caso tenemos aquí apio. Ya de aquí en adelante lo que hacemos es un riego diario, frecuente, con agua, con los microorganismos eficientes y con el lixiviado que se ha generado en las canecas con el manejo de los residuos orgánicos. Ya nos dimos cuenta que podemos utilizar los residuos de cocina, los envases. Lo que necesitamos es buena voluntad, ganas de hacer las cosas porque es sencillo y vale la pena. Gracias.